Bienvenidos a Voto24, mi nombre es Manuel Rojo, es un gusto estar con ustedes. El segundo debate presidencial entre las candidatas Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum y el candidato Jorge Álvarez Maínez está prácticamente a la vuelta de la esquina. Y es por eso que el día de hoy está con nosotros la reportera Erika Hernández, quien nos dará los detalles de lo que veremos el próximo domingo. Erika, bienvenida. Hola Manuel, pues sí, ya estamos a prácticamente un día de este debate que va a tener algunas diferencias del primero, principalmente por la ubicación, digamos, ahora va a ser en los estudios Churubusco. Y se buscó que nuevamente participara la ciudadanía. Sin embargo, ahora las preguntas se recopilaron en video. Se van a transmitir ocho preguntas que fueron recopiladas en los 32 estados y en dos ciudades de Estados Unidos, Los Ángeles y Dallas, al ser las ciudades con más mexicanos. Se eligieron cuatrocientas preguntas, cuatrocientos, se tomaron, las preguntas son en video, entonces se tomaron cuatrocientos videos. De estos videos ya en la depuración se intentó que no fueran preguntas directas, que no tuvieran alguna grosería y que se enfocaran a los temas. Y al final quedaron ciento ochenta y seis. De esas ciento ochenta y seis se sortearon el pasado miércoles setenta y cinco. Estas setenta y cinco corresponden a las cuatro regiones en las que dividió el INE al país. La condición es que estas ocho preguntas, dos sean por cada región, para digamos que los ciudadanos de cada región estén representados. Y en este debate pues van a ser igual cuatro bloques. Los temas son desarrollo económico, pobreza, medio ambiente e infraestructura. Ok, Erika, vimos que el sorteo se llevó a cabo el pasado miércoles. ¿Cómo han tomado los partidos políticos este sorteo? O sea, esta dinámica, los moderadores, ¿ha habido alguna queja por parte de ellos? ¿O se han manejado las cosas más tranquilas a comparación del primer debate en ese aspecto? No, digamos que a raíz del primer debate, donde todo parecía que estaba bien, porque hay una mesa de representantes que se reúne dos veces a la semana, pues en esas mesas prácticamente no hubo quejas en el primer debate. Sin embargo, a raíz del primer debate de varios detalles técnicos, errores técnicos, temas que no les gustaron, pues sí hubo mayor polémica en este debate. Entonces, en el tema de las preguntas, quienes se quejaron fueron los morenistas, porque ellos afirman que no hay una garantía de que las preguntas no estén malintencionadas para su candidata, que es la candidata oficial, y que se tomen temas sensibles para este gobierno. Entonces, sí hubo molestias. Hubo molestias, primero, por el cronómetro. No sé si se acordarán que hubo una falla técnica. Ellos afirmaban que, como los relojes se pusieron en un cubo al centro, se frisió la imagen por un tema técnico y, al parecer, en el reloj de dos candidatos, pues se veían mal los números. En lugar de verse cinco, se veían tres, se veía cero. Entonces, eso generó mucha inconformidad. Pero a raíz de eso, pues se dieron otras quejas, como el tema del movimiento de las cámaras. Se afirmaba que no se tenía que... Lo mejor sería no transmitir el contexto de... Mientras alguien respondía, las cámaras hacían un juego para que no estuvieran tan rígidas. Entonces, pues veían cómo Xochitl estaba acomodando sus tarjetas, qué estaba haciendo Claudia Sheinbaum en su lugar. Había un contraste de imágenes. Eso no les gustó. No les gustaron los colores, aunque ya se había pactado con ellos. Dijeron que eran colores muy tirados a rosa, a un poco morado. Entonces, que esto denotaba más hacia la candidata de la oposición. Entonces, en este debate, pues sí hubo un jaloneo para ver los colores. Entonces, la intención es que los candidatos van a tener a su espalda unas pantallas digitales, pero van a transmitir el fondo blanco, las letras del INE en negro y un eslogan que hable de vota el 2 de junio. Así se resolvió esta parte de los colores. Se les va a poner diferentes cronómetros. Los colores van a ser individualizados y se determinó, si fallan los que tienen al pie, pues se van a usar unos que van a tener arriba, enfrente. Entonces, se están buscando algunas medidas para evitar dentro de todo que no haya fallas, cuestionamientos. Claro. Tú estuviste haciendo el recorrido en Estudios Churubusco, viendo cómo estaba estructurado este formato, este estudio en donde se va a llevar a cabo el debate. Ha habido también algunas críticas o algunos comentarios sobre que a lo mejor es demasiado para un debate, es demasiado formato, demasiadas pantallas, demasiada dinámica. ¿Tú qué opinas al respecto de la dinámica que se va a llevar a cabo el domingo? ¿La ves convencional o la ves muy complicada? Pues es que como es el debate presidencial, vimos que hace una semana, cuando se hizo el debate de la Ciudad de México, pues decían que el INE tiene que aprender de la Ciudad de México. Muy bien. Curiosamente, es la misma empresa. MBS es la que se encarga del proceso. Evidentemente, supongo que las exigencias, si no hay tantos reflectores encima, eso le da más tranquilidad a los organizadores. Aquí a veces quieres que todo salga tan perfecto, que te van cosas pequeñas que en el momento se convierten como en grandes problemas. Por la cantidad de gente que va a ir, pues las instalaciones están adecuadas para eso. En el primer debate fueron 40 invitados. El primer debate, recordemos al público que fue en el Instituto Nacional Electoral, la primera vez que se hace en el instituto. Entonces, ahora en los estudios Churubusco, pues evidentemente sí es un espacio muy grande, pero a la vez tiene áreas un poco medianas en el tema para los invitados, que es en lo que me voy a enfocar ahorita. Se van a permitir 60 invitados por cada candidatura. Y contrario a lo que pasó en el primer debate, es que van a estar divididos. En el primer debate, pues sí se dio, no un enfrentamiento, pero sí se escucharon cosas del bloque que apoya a Claudia Sheinbaum, gritarle al bloque de Xochitl Galvez, que estaban, digamos, en extremos distintos y en medio estaba Movimiento Ciudadano. De Movimiento Ciudadano, quien hizo todo un alboroto, pues fue su dirigente Dante Delgado, que cada vez que aparecían las imágenes un poco rosa-morado, se levantaba y decía que eso no era neutral, ¿no? De ahí que ahora los colores cambian un poco a más neutrales, ¿no? Entonces, ahora los tres bloques van a estar divididos en diferentes auditorios. Van a llegar a partir de las cuatro de la tarde, su acceso va a estar ya restringido para los invitados, cerca de las seis de la tarde, que va a ser cuando lleguen los candidatos. Hay horarios fijos para los candidatos. El primero que ahora va a llegar es Jorge Álvarez Maínez, a las seis de la tarde, cuarenta minutos después va a llegar Xochitl Galvez, y cuarenta minutos después Claudia Sheinbaum. En el espacio que tú me decías para el debate, si es un escenario muy grande, prácticamente van a ocupar la cuarta parte de ese escenario. Pareciera que es un poco más pequeño. Así se ve, ¿no? Y los consejeros, este tema que hubo la otra vez, de que entraron consejeros a ver el debate en primera fila, ¿eso cómo lo solucionaron? ¿Se llegó a algún acuerdo o no se hizo mención del tema? Pues no se ha resuelto el tema. Existe igual este sector de cuatro consejeros que insisten que el INE organiza y ellos quieren verlo desde primera fila. Hay seis, siete consejeros que dicen que eso es indebido, porque sí generó mucha polémica. Más allá que era un tema de que tenían el acceso privilegiado al set, pues Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maínez se quejaron, especialmente Xochitl, incluso en esa reunión que tuvieron con los consejeros hace 15 días, ella le dijo que le generaron una distracción, porque recordemos que el escenario que estaba en ese momento pues era como de una media luna. Ella estaba del lado izquierdo y el tiro de cámara pues le quedaba directo a donde estaban los cuatro consejeros. Ella afirma que pues estaban cuchicheando, se reían y eso generó en ella una distracción. Incluso nos platican que en esa reunión privada ella, la presidenta del instituto, ya cuando se iba le dijo bueno pues nos vemos en los siguientes debates. Y ella, Xochitl Galvez, a manera de broma le dijo pues ahora póngase del lado de Claudia, para que sea ella a quien distraiga. Broma o no, pero pues era un reclamo y ese reclamo se ha dado. Incluso en la sesión que tuvieron la mesa de representantes con consejeros en la que estuvo presente Guadalupe Tadei, nuevamente los partidos insistieron en que no querían que hubiera nadie en el escenario, únicamente el personal de producción y el encargado del tema de la organización del instituto, por si se presentaba alguna falla. Sin embargo, la presidenta dice que pues no, o sea, ella quiere estar dentro del escenario. Y pues va a estar ahí adentro del escenario. Ahora se vuelve un poco más complejo porque pues las pantallas dejan solamente pequeños espacios a los costados y supongo que es ahí donde se les va a instalar. En la sesión del miércoles nuevamente le exigieron que no y ella mejor guardó silencio, pero al parecer sí quiere estar adentro. Ella insistía también ese miércoles que fuimos con ella a un recorrido que ella quería que estuvieran los 11, pero a los consejeros, los consejeros van a tener derecho a ocho invitados. Ellos van a estar también en un área diferente. Ya estaremos viendo en dónde se encontrarán los consejeros este domingo. Cuéntanos un poco cómo llegan las candidatas a este segundo debate. Sabemos que Xochitl de cierta manera fue muy golpeada en el primero. Shenmue también salió por lo que dicen bien parada. Hay quienes piensan lo contrario. Y Jorge Álvarez Maínez viene también a dar este repunteo, que bueno, no repunteo, pero de estar subiendo en las cifras. ¿Qué podemos esperar de Xochitl Galvez? ¿Esta es su última oportunidad o todavía el tercer debate le da un beneficio? ¿Qué esperamos de la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México? Pues mira, como dicen, los debates pocas veces impactan o tienen repercusión en el voto de los ciudadanos. Digamos que son aprovechados para que la gente conozca un poco más cómo se desenvuelven en situaciones de conflicto. Yo creo que Xochitl tendrá el reto de estar menos nerviosa, porque en el primero se veía muy rígida, no como ella es, incluso sus caras, pues eran así como muy serias y como hasta muecas un poco de molestia. No la Xochitl sonriente que vemos todo el tiempo. Y aquí hago una pequeña pausa para decirte que a raíz de esto, para que no se viera este tema de cómo reacciona el contrincante cuando alguien está haciendo algo, pues las representaciones lograron que sea una imagen más rígida. Si está hablando Claudia, la cámara únicamente se va a enfocar a Claudia. Este juego de cámaras, pues ya no, hasta el miércoles, este juego de cámaras ya no iba a existir. Sí lo va a hacer un poco aburrido, digamos. Otra parte que cambió del debate fue que se quejaron que no tuvieron un tiempo para la presentación, aunque todos los conocemos. Entonces lograron que hubiera un minuto para su presentación y también de 40 segundos a un minuto para la presentación y un minuto al arrancar cada bloque para que ellos hagan su propuesta sobre el tema del bloque. Pobreza, un minuto para que desglosen cuál es su proyecto concreto en materia de pobreza antes de entrar a las preguntas. Entonces yo creo que Xochitl sí va a tener este reto de tener más confianza para que se desenvuelva mejor. Y la candidata de Morena, pues ella siempre tiene la misma postura. Para ella es mejor no enfrentarse, no responder. Vimos en el primer debate que sí hubo algunas cosas que ya provocaron su enojo y explotó al llamarle corrupta a Xochitl Gálvez. Pero generalmente ella mantiene una posición muy rígida. Yo creo que ella la va a mantener. Y Álvarez Maínez, pues sí logró, digamos, fue muy criticado por el tema de la sonrisa. Él decía la semana pasada que al sector al que él dirige su campaña, que es a los jóvenes, fue lo que más les gustó. Y él dice que fue muy combativo. Siento que él de alguna manera ha logrado liberarse de algunas cosas. El tema es que la pelea es de dos. Les gustó la sonrisa, excepto en la UAM Xochimilco, como vimos el día de ayer, ¿no? Sí, él dice que se mezclaban ahí los gritos a favor y en contra. Claro. Bueno, y una cosa más, Erika, los pormenores de lo que veremos este próximo domingo, el tiempo de debate, los moderadores, ¿qué nos puedes decir al respecto para ir concluyendo? Pues, mira, mañana, también a raíz del primer debate, algunos consejeros, como fueron muy criticados por este tema de las cámaras, del reloj, de... Aunque se hicieron ensayos, ensayos del personal, de los equipos, del personal del INE y de los equipos de las candidaturas, incluso de los consejeros, se hicieron ensayos, pues el día falló, ¿no? La tecnología no es 100% confiable. Entonces, los consejeros les exigían que ahora sí acudieran a su tiempo de ensayo. Los candidatos están citados a partir de las 4 de la tarde de este sábado para que acudan a los ensayos. Van a tener cada uno una hora y la intención es que lo aprovechen. Evidentemente, pues ellos no pueden, supongo que les da desconfianza, hablar de los temas ahí en su ensayo. Aunque se desierra el estudio y pues solamente la gente que el equipo decida es el que va a estar adentro en esa hora. Entonces, pues hasta ahorita los tres, pues está previsto que vayan. Recordemos que en el primer debate, en el ensayo, Claudia Schoenbaum decidió no asistir y se quejaron mucho del tema de las cámaras. Incluso en el primer debate decidieron hacerle como una videollamada para que viera cómo estaba el escenario y todo. Los consejeros insistían que aprovecharan ese espacio para que acudieran. Entonces, pues mañana ya veremos quién lo va a aprovechar y quién no. El debate dura una hora cincuenta y seis minutos. Te decía, está dividido en seis bloques. Había también otro tema que no les gustó en el primer debate, que era que al iniciar cada bloque, los moderadores, que en este caso son Alejandro Cacho y Adriana Pérez Cañedo, en el anterior, Denise Merkel y Manuel López-Armartín decidieron poner al inicio de su bloque un contexto del tema. Es decir, corrupción, en corrupción México está así y así y así. Eso no les gustó a algunos partidos como los que integran la coalición Sigamos Haciendo Historia, ¿no? Porque incluso el presidente lanzaba el reclamo de que eso era ir dirigido porque se hablaba en negativo. Estábamos mal en educación, en salud y él incluso de manera muy irónica dijo, ay, estamos mal en todo, ¿no? Le preguntábamos el miércoles también que los moderadores recibieron las preguntas cómo iban a hacer, si iban a hacer también este tipo de contexto. Ellos afirmaban que no. Los consejeros dicen que en ese tema no se quisieron meter porque el acuerdo que aprobaron en noviembre establecía una moderación activa. Es decir, que se les daba la facultad a los moderadores de poder intervenir. No señalando y garantizando la neutralidad, pero ellos en su papel de periodistas pues hacer las preguntas o la introducción a las preguntas de la manera que ellos consideraran podría ayudar para hacerlo más ágil, ¿no? Entonces, Alejandro Cacho nos decía que todavía no lo deciden, pero pues sí la intención es que quienes sean los personajes pues sean los candidatos, ¿no? Te comentaba que son 75 preguntas que de esas 75 ellos dos van a tener que elegir las 8. Como ahora son en video, pues era muy difícil que ellos vean 75 videos, ¿verdad? Entonces, el INE les proporcionó en versiones estenográficas las preguntas que son cortas y ellos van a decidir qué preguntas y te comentaba dos por cada bloque, digamos, ¿no? Lo van a hacer el sábado, ellos también van a acudir a... entre hoy y mañana las van a elegir. También ellos están comprometidos a que no van a filtrarse las preguntas, ¿no? Porque ese es otro tema. Entonces, pues ya veremos ahí qué papel juegan los moderadores. Esperamos mensaje post-debate, como vimos la vez pasada. ¿Habrá un templete? Sí, se va a colocar al inicio o en el pasillo antes de entrar a sus camerinos, digamos, en un edificio que está enfrente del escenario se les va a dar un camerino a cada uno. Entonces, llegan, ellos pueden bajarse ahí ante los medios que pusieron algunos templetes para los medios, unas bocinas para quien quiera pasar y hablar, ¿no? Antes de subir o al salir del debate. Este es otro tema para que no salgan los tres al mismo tiempo. Como pasó en el primer debate, cada uno va a esperar 20 minutos a que se vaya el otro para poder salir. y así ellos quieren dar alguna declaración. Entonces, digamos, ellos van a hacer un mensaje de cierre en el debate, pero también un mensaje ante los medios. Erika, muchísimas gracias por este análisis completo. Ya nos estarás diciendo el próximo domingo y también mañana sábado por lo que me comentas, cómo se va desarrollando todas estas situaciones y estos pormenores que quedan por definirse. Muy bien, Manuel, pues nos vemos el domingo y veremos qué tan interesante se pone. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerde que puede seguir toda nuestra información en reforma.com, elnorte.com y mural.com.mx. Además, el próximo domingo estaremos transmitiendo el debate en vivo en punto de las 8 de la noche. No olvide conectarse. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias.